Hola, soy Gaby, yo Vincent, yo Emir y yo Cindy. ¿Has escuchado hablar de nosotros? Pertenecemos al Colegio Español. Contamos con instalaciones que favorecen nuestro desarrollo integral. ¡Ven, conócenos! Nuestro taller de cómputo cuenta con equipo suficiente para cada uno de nosotros. Aquí nos mantenemos actualizados con la nueva tecnología. Así como programas básicos que nos permiten desarrollarnos académicamente. Que nos darán un valor agregado en nuestro desarrollo profesional. Contamos con talleres culturales y actividades deportivas que nos brindan un sano esparcimiento y nos permiten desarrollar nuestras habilidades. Nuestro auditorio tiene capacidad para 300 personas. Aquí se llevan a cabo múltiples conferencias y obras de teatro. En la cafetería, además de comer sanamente, convivimos con nuestros compañeros y amigos. Y la pasamos súper escuchando música y viendo videos. Nuestros viajes recreativos y culturales hacen a nuestro aprendizaje algo divertido. Las actividades que se realizan en el colegio tienen como objetivo la integración familiar y el desarrollo de competencias. Por eso, año con año, se lleva a cabo nuestra ya tradicional Noche Mexicana y nuestros ya reconocidos concursos de villancicos y forras. También contamos con un laboratorio de química y biología completamente equipado para la elaboración de prácticas. Contamos con departamentos académicos y administrativos que hacen posible el buen funcionamiento de nuestra institución. Ven al Colegio Español, inscríbete ya y préndete con nosotros. Gracias.